Hey que onda raza como andan? Bueno pues seguimos con el proceso de este bochito 69 de nuestro amigo Ricardo Silos el bochito llamado el abuelo y pues por ahí les había compartido hace unos unos videos atrás como empezamos el desarmado y como empezamos a desarmar el piso de este bochito 69 pues ahorita estamos con el proceso de limpiarla, limpiar el piso y prepararlo para cambiar vamos a cambiar un lienzo lo que es la parte del copiloto ya pedimos el lienzo ya está por llegarnos en estos días ahorita estamos con el proceso de dejar limpia limpia toda la plancha para que una vez que le cambiemos su lienzo mandarlo pintar en esta ocasión este piso lo vamos a mandar pintar con powder es la primera vez que lo vamos a hacer, esperemos nos quede bien por ahí ya hay videos de amigos y otros trabajos de amigos que también hacen restauraciones que ya lo han hecho con powder, bueno esta es nuestra primera vez que vamos a mandar pintar toda la plancha con powder les voy a mostrar un poquito del proceso con el que estamos limpiando toda la plancha dejándola puro metal para que se vaya la pintura powder como les comento primero cambiar su lienzo y luego a la pintura powder miren como aquí pueden ver ya estamos quitando todo lo que es la pintura y quitando todo lo que es el óxido de la plancha del 69 del abuelo de nuestro compa Ricardo Silos en este caso nosotros pues estamos utilizando estos discos abrasivos de la marca 3M con ellos removemos todo el material que hay arriba pintura, todo lo que es óxido para dejarlo a puro metal ahorita ya llevamos limpiado a este lado y también el lado por dentro y aquí estamos ahorita removiendo el demás material que tiene para dejarlo completamente limpio a puro metal y así poderlo mandar que le cambien ese lienzo lo que es todo el costado del copiloto y dejarlo preparado para que sea la pintura powder aquí les muestro un poquito del trabajo que le estamos haciendo a este piso y así poderlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que vamos a cambiarle a la plancha del abuelo, el 69 de nuestro amigo Ricardo Silos. Pues ya nos llegó este lienzo, ya procedimos a despintarlo, quitarle la pintura que trae de fábrica, dejarlo a metal. Nos falta darle otra pasadita más, todavía le queda un poco de material. Y aquí está ya la plancha también ya prácticamente ya lista, limpia. Nos puede dar un pedacito nada más acá de lo que es el cabezal por limpiar. Y quitar un poquito más del óxido que trae aquí en esta parte. Como pueden ver pues ya está limpia, ya está lista. Y esperamos esta próxima semana se vaya junto con el piso al taller de herrería, carrocería y herrería. Para que nos hagan el cambio de lienzo. Soldar el lienzo nuevo. Como les dije, mandamos pedir un lienzo de un grosor más fuerte. Que el que nos había traído originalmente el dueño. Son brasileños, son lienzos brasileños. Vienen con muy buen grosor y vienen con muy buena calidad. Entonces pues ya nada más es, en estos días mandar el piso del abuelo. Para que lo cambien. Ya se va de una vez despintado también el lienzo nuevo. Para que en cuanto nos lo entreguen. Del cambio de lienzo, llevarlo directamente a la pintura. Como les había platicado esta vez. Este piso lo vamos a mandar a pintar con powder. Todo con powder coat o pintura electrostática. Para darle un acabado diferente a este proyecto. Bueno Raza, continuamos con este proyecto. Y aquí les vamos dejando todo lo que se le va haciendo. Ánimo, saludos.